Contaban historias de que conecta a todas las iglesias de la ciudad y que las monjas por ahí se transportaban hacia las otras iglesias, hacia los otros conventos y los mismos sacerdotes del catedral iban a las otras iglesias por medio de los túneles. Mi abuelo Rafael Gali me contaba que había visto personalmente ciertos túneles, que Porfirio Díaz cuando también está en la ciudad de Puebla, mi abuelo me decía yo lo vi, lo vi cruzar a caballo, pasar a carreta por debajo de las bóvedas de la ciudad. Entre historias de la primaria con los profesores y algunas veces con mi abuelo. Y mi mamá que muchas veces, bueno la mayoría de su infancia la vivió en el centro y mi abuela que dice que vivió en la casa de aquí enfrente, también contaba las historias de que había túneles que transportaban dentro de la ciudad. Yo recibí información ya como secretario de infraestructura del colegio, por ejemplo, de arquitectos, donde nos comentaban este tipo de cosas y me decían ¿por qué no nos metemos a escarbar? Esa es la palabra. ¿Por qué no nos metemos a revisar? Realmente no he escuchado nada. O sea, ahorita ya me enteré pues que hay varios túneles aquí en la ciudad y que pues probablemente se trabajen ellos para que más gente pueda conocer estos túneles. Teníamos una serie de planos también o tenemos marcados por la historia que estaban en resguardo de algunas familias poblanas de aquellas épocas y que en base a ello es donde nos marcan y encontramos por ejemplo la entrada principal para poder llegar a Abubas, a este puente del siglo XVII. Y de igual manera a lo que es el primer pasadizo, el pasadizo principal que sube a los fuertes. De igual manera hay unos que llegan a la 4 Poniente, a la 7 Norte y que lo iremos haciendo con el cuidado, con el respaldo de las autoridades y sobre todo también de algunos privados porque algunas de las entradas nos marcan que están dentro de algunas propiedades privadas pero la idea es poco a poco seguirlo haciendo de esta manera. Es un buen rescate para la ciudad, no sé qué tan bueno sea para la infraestructura que ya hay dentro de la ciudad, mover y remover tierras, pero es un atractivo más para la ciudad, para atraer más turistas más de los que ya tiene propiamente pueblo.